Podrías pasar el resto de tu vida celebrando todo lo que eres en cada momento, y nunca sería suficiente para comprender completamente lo importante que eres, lo mucho que importas, cuán cuidados, cuán amados, cuán guiados son y cuán importante es esta realización para ustedes, para la humanidad, para todo este increíble universo del que forman parte. Hacemos hincapié en jugar, crear, divertirse a través de la inocencia y la alegría, centrados en la libertad y el amor, y hacemos hincapié en el enfoque, enfoca este poder que eres tú, esta fuente de energía que eres tú, esta conciencia, este campo de fuerza de conciencia que eres tú, enfócalo, expándelo, llega desde este momento a todos los rincones del universo, a partir de este momento te conviertes en el centro del universo, y todo está aquí para ti, disponible para ti en el momento en que disminuyas la velocidad, en el momento en que expandes este campo de fuerza que eres tú, en este momento en que eliges la autorealización, en este momento en que sientes el ser de todo lo que es y la unidad de todo, te das cuenta de que eres creador, fuente, Dios, lo divino. Puedes acceder a cualquier cosa desde este estado multidimensional de conciencia en cada línea de tiempo de potencial y posibilidad. Trae todo eso de vuelta a este momento, a tu cuerpo, y realizarás milagros, curaciones, manifestaciones como nunca antes. Tan mágico querido maestro, este es realmente el comienzo de tu exploración de tu dominio. Hemos dicho que esta es la década del maestro, el viaje del maestro, y simplemente continúa expandiéndose a medida que ustedes se expanden, a medida que su conciencia y conocimiento se expanden. Hay mucho más, y dondequiera que estés es perfecto. Entra en el momento, en tu realización, y experimenta la perfección de todo lo que eres. Y a medida que entras y sales del mundo que llamas vivir tu vida, todo es nuevo. Todo es nuevo en este momento. Lo que significa que cualquier cosa y todo es posible. Cada potencial, línea de tiempo, posibilidad, cualquier cosa en tu imaginación que alguna vez hayas creado, está disponible para ti. Y es simple, simple como no dudar ni negar tu valía. No dudar o negar el amor por ti mismo. No recrear lo viejo no deseado, sino darte cuenta del poder, la libertad, el amor para jugar, crear y divertirte. Absoluta alegría, tranquilidad e inocencia, como el creador impecable que eres. Entonces, las cosas se pondrán muy, muy divertidas, y comenzarán a tener mucho impulso. Y las cosas realmente van a dar saltos cuánticos hacia adelante. Recuerda el momento. Recuerda tu habilidad para conectarte con todo lo que es. Tan divertido y tanto como estés jugando y creando, recuerda el poder del momento. Tu poder está en el momento presente. En el momento eres libre. En el momento estás completo. En el momento hay un amor inquebrantable. Este momento va a ser muy importante mientras disfrutas, juegas, creas y te diviertes. Hay mucho aquí para ti. En el momento es donde te das cuenta que eres todo lo que deseas ser. Ya lo eres, y en ese momento es donde te das cuenta de que todo está dentro de ti, y siempre lo ha estado. Y deja que se expanda desde ahí, a medida que cada momento se vuelve aún más saciante, aún más hermoso, incluso más mágico, a medida que avanzas aún más en tu dominio. Gracias por ver el video.